No me mande el vestido, eh. Mierda y colegas, que están y morir con lo que llamar contigo. Mi papata, con tu corazón cada vez y cada vez y yo. Cuéntate a mí, la fe de amor y me manda contigo Me vuelves loco de amor, me vuelves loco de amor. Me vuelves loco de amor, me vuelves loco de amor, me vuelves loco de amor. Te voy a estar, escribiendo aquí, nuestros ojos se han alejado en la tierra de la tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra. Te voy a conquistar, los miembros de la tierra, 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 de la tierra. Te voy a conquistar, los miembros de la tierra, de la tierra, de la tierra. Te voy a conquistar, los miembros de la tierra, 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 de la tierra. Te voy a conquistar, los miembros de la tierra, 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 de la tierra. Te voy a conquistar, los miembros de la tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra. Te voy a conquistar, los miembros de la tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra. para hoy morir en la orilla en sus cadenas.